Selena. Su vida después de su muerte. Libro de Cristina Castrellón. Solo hasta que la tuve frente a mí pude empezar a entender que era verdad. Lucía tan apacible, tan serena, tan ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Por un instante no existió nada más y solo me dediqué a mirarla detenidamente. Sabía que era la última vez que la vería y quería grabar su imagen en mi memoria, aunque en ese momento mi corazón desfallecía de dolor. Lloré como nunca lo había hecho. Jamás imaginé que mi naturaleza humana pudiera permitir tanto dolor. En medio de ese sufrimiento, agradecí a Dios por haberme dado la oportunidad de conocer a una persona tan especial y compartir tantos momentos con ella. Probablemente uno de los ángeles enviados por él para hacernos menos difícil la vida y más fácil el recorrido por el camino que nos lleva a comprender que las palabras amor y bondad no son mitos. Por momentos la mente trata de entender al corazón. Parece increíble como todo lo que hasta ese momento conoce de ti se vuelve tan vulnerable cada vez que los recuerdos aparecen una y otra vez. Los días pasan y sigues tratando de entender por qué ese dolor no desaparece cuando se supone que el tiempo todo lo cura. Al parecer en este caso la regla no aplica. Un día, al sentirme más tranquila, me pregunté por qué me pasaba eso a mí, que me había llevado hasta ahí. Si no la hubiese conocido, yo no estaría sintiendo ese dolor tan profundo que brotaba de manera inesperada. De inmediato deseché ese pensamiento. ¿Cómo me atrevía a pensar eso? Valía la pena tanto dolor solo por la dicha de haberla conocido durante casi tres años. Creo que hasta ese momento comprendí lo afortunada que era y lo afortunada que sigo siendo.